¡Está en pala, la verdad! ¡Es el sacador de seguridad! ¡Arriba, guayos! ¡Arriba, guayos! ¡Arriba, guayos! Las fuerzas de seguridad de este recinto y los manifestantes, la seguridad del Ministerio Público ha informado que los manifestantes deben moverse de este lugar. Escucharemos las intervenciones. Por favor, espero que me escuchen. Soy una señora de 80 años. ¡Gracias! 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 Mis hijos, les dije, siempre defendamos a nuestra Guatemala Algún día lo van a necesitar Y es lo que estoy haciendo Estoy dándoles el ejemplo de lo que dije en las aulas de la colonia Santa Fe Ahí trabajé Lo que quiero decirles es que vengo a pelear por la democracia La democracia Aquí no estoy peleando por partidos Y a cada quien sabemos por quién vamos a votar Porque somos gente culta Gente culta Que no tenemos por qué nos estén diciendo No, nosotros no sabemos Un llamado al magisterio Llamado al magisterio para ustedes también ya saben que el magisterio con gobiernas Que estamos perdidos Gobierno corrupto Exactamente Así que no tengamos miedo No tengamos miedo No tengamos miedo No tengamos miedo Arriba nuestra sufrida Guatemala Nuestra sufrida Guatemala Pero para eso estamos nosotros Para defenderla Dios me dé vida Para defenderla Miedo a la muerte No tengo Señor Por qué razón las autoridades de seguridad del recinto les han indicado que no pueden permanecer en esta área Pues indicaron de que hay un reglamento interno en el ministerio público Y que por ese motivo ellos no pueden estar ahí permanentemente en ese lugar Pero se le olvida al representante del ministerio público que la constitución es superior a cualquier reglamento Y el artículo 28 y el artículo 29 de la constitución política de la república Establece que la ciudadanía tiene libre acceso a derechos públicos Entonces no hay ningún impedimento porque ellos no puedan estar ahí No existe ninguna limitante No han cometido ningún delito No hay el porqué de sacarlos o desalojarlos No tiene ningún sentido porque no tienen armas No están haciendo absolutamente nada malo Simplemente están parados haciendo uso de la libertad de expresión La libertad de locomoción que se debe de prevalecer La constitución política de la república lo establece La razón puede ser obvia pero les han dado algún motivo de por qué ahora se encuentra rejado el recinto Pues hasta el día de hoy el ministerio público no se ha pronunciado el porqué Utilizan estas rejas Lo más probable es que es para evitar que los ciudadanos entren al ministerio público Y no se haga la protesta del lado de ellos ¿Qué es lo que la población le manifiesta hoy a la fiscal general y al fiscal de la PESI? Hay una diversidad de peticiones Hay un causal desde la renuncia de la fiscal por su pésimo trabajo La destitución de Rafael Curruciche y de Cintia Monterroso Por eso hoy se dieron evidenciados de qué lado están, de qué lado están operando Por eso es que están acá las ciudadanas y las ciudadanas manifestando Haciéndose valer la libertad de expresión Gracias ¡Column chucho! ¡No hay un chucheo hijo de la gran puta! ¡Aquí estamos! ¡Sigan tomando fotos! ¡No tenemos miedo culeros! ¡Malparidos! La ciudadanía guatemalteca se encuentra realmente enfurecida en estas últimas horas. La ciudadanía guatemalteca se encuentra en las últimas horas. La ciudadanía guatemalteca se encuentra en las últimas horas. La ciudadanía guatemalteca se encuentra en las últimas horas. La ciudadanía ha exigido que renuncie Consuelo Porras y que renuncie Rafael Curruchiche, trabajadores de este recinto. La ciudadanía guatemalteca se encuentra en las últimas horas. La ciudadanía guatemalteca se encuentra en las últimas horas. les quiero felicitarlos porque ustedes están aquí presentes defendiendo este país yo soy abogado vení a hacer unas diligencias aquí al ministerio público y los vi aquí, no puedo más que acuerparlos y quedarme con ustedes porque soy como la gran puta ya basta de que estos hijos de puta quieran hacer con este país lo que se les tenga en gana es una desfachatez ya no les importan las formas realmente se vive un ambiente de tensión en este lugar la molestia de la ciudadanía pocas veces se evidencia con esta intensidad la parada Panera atropeja Panera, panera Panera atropeja Panera atropeja Puge sonra Hay distintos carteles, en esta ocasión se están realizando en este lugar el golpe a la USAC, lo fraguaron los mismos, exponen también hay estudiantes de la Universidad de San Carlos expresándose aquí pues la Universidad de San Carlos de Guatemala también atraviesa por una problemática bastante peculiar y en cierto modo similar de un tipo de fraude en la elección de su rector entonces se manifiestan en esta ocasión por la USAC, por la única universidad pública de Guatemala pero por la elección general de este país Guatemala defiende la democracia hoy para que los traidores y corruptos aprendan que es el pueblo quien manda que también los corruptos, que tiemblen los corruptos su sábado está llegando y el pueblo los estamos demandando no tenemos miedo es la consigna de la ciudadanía recordando las últimas acciones que se realizaron esta mañana por parte del Ministerio Público por parte de esta institución allanaron de manera ilegal las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral que ayer oficializó los resultados vamos a salir las veces que sean necesarias para sacar todos estos debates a la mierda porque Guatemala se defiende con uñas y dientes y si aquí tenemos que estar todos los días, aquí vamos a estar y aquí va a estar la USAC con sus estudiantes estamos estudiantes de medicina también y sabemos que el país está sumido en la desgracia y lleva años así pero ellos saben que ya se está despertando el pueblo y no nos van a callar así saquen a 30 mil policías a 30 mil militares porque sabemos que aunque ellos aparentan ser más el pueblo sigue siendo más y va a ser más todos los días que sean necesarios y así como la autonomía se defiende la democracia también porque cuando la dictadura es un hecho la revolución es un derecho así que ánimo la USAC no tiene rector no solo a los de la USAC sino a los de las privadas también que salgan de la burbuja en la que están y que se unan esto no es solo de nosotros es de todos, de niños, de grandes, de adultos y aquí vamos a estar todos los días entonces a estos cerotes les decimos que nunca más una Guatemala de rodillas de estos cerotes así que arriba la revolución porque nosotros somos la revolución en redes sociales ya se están circulando fotografías que sacaron al ejército están sacando a muchos policías no es justo que nos tengan tanto miedo que tengan que sacar a la policía y al ejército nosotros solo estamos defendiendo la democracia solo estamos defendiendo a la población y a nuestra Guatemala no es justo que nos quieran venir a intimidar con la policía a quien le tienen miedo a todos estos corruptos porque siguen defendiendo a corruptos y no defienden el interés de la población soy egresada del Inca de los que tuvimos una educación que nos permitió ser conscientes de la realidad nacional quiero mandarle un mensaje a las fuerzas de seguridad que recuerden que esos pantalones nuevos esas botas, esos calzoncillos nuevos que se ponen a diario son producto de los impuestos que paga el pueblo que están obligados a defender al pueblo de un pequeño grupo de saqueadores del Estado que se recuerden los soldados, los policías que tienen una función social y es defender al pueblo de Guatemala no a reprimirlo lo llamamos a la cordura a que nos apoyen a nosotros porque ustedes también, sus familias en los pueblos están sufriendo todo lo que estamos sufriendo nosotros el salario que tienen no es suficiente para cubrir toda la necesidad de su familia que lo entiendan el ejército, la policía ustedes están ahí porque nosotros les pagamos la ropa, el alimento, todo ¡no! ¡no tiene la policía! ¡la policía! lo llamamos a la conciencia de que se den cuenta que están defendiendo a corruptos y que eso no puede ser los principios del ejército y la policía es defender a la población así que recuerden están bien vestidos y bien comidos por nuestros impuestos ¡no tiene la policía! que salgan Consuelo Porras a explicar que venga a decirnos que nos convenza que salga el curruchiche curruchucho ¡no tiene huevos! ¡no tiene huevos! ¡no tiene huevos! ¡no tiene huevos! nos tiene huevos porque no tenemos huevos el pueblo uniformado lo que pedimos es que renuncie a esa partida de corruptos ¡renuncie! 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 que empuñe las armas contra su pueblo, maldito militar y maldito policía que empuñe las armas contra su pueblo, ojalá que los policías que estén acá a la hora que suenen los cuentazos se pongan del lado del pueblo, porque este gobierno ha tratado a los policías peor que animales, aquí estamos, estamos presentes, porque lo que quieren hacer es que no se lleven a cabo la selección en la segunda vuelta y perpetuarse en el poder ellos, eso es lo que ellos quieren, ¿para qué? para seguir teniendo impunidad y para seguir teniendo privilegios y mantener a la mayoría del pueblo en la miseria y en la pobreza, están cagados porque el pueblo despertó y existe la posibilidad de que pierdan el poder, han contado todo, todo lo tienen contado, esta mierda del ministerio público la tienen contada, la PDH es contada, ¿dónde está esa mierda del procurador que no se ha pronunciado? ¿Dónde está esa mierda del procurador que no se ha pronunciado?